Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Paola, para los que no me conocen pero pueden decirme Pau. En el video de hoy les voy a estar enseñando las 10 piezas básicas que todo el mundo necesita en su closet. La primera pieza es una blusa negra, medio formal, esta es así, o sea, con manga, sin manga, pero con manga gruesa, y tiene este lacito ahí, ese lacito hace que se vea como menos basic la blusa, y nada, esta blusa salva de muchos apuros. La segunda pieza son unos jeans azules, todo el mundo necesita unos buenos jeans azules en su closet, estos son como un medium wash, que en mi opinión es como el wash más fácil de combinar, y en las puntas, ¿no? Al final tiene este detalle, que fun fact, lo hice yo misma, es como eso así, esos pelitos, entonces también hace que el jean se vea como menos basic, que se vea más diferente. La próxima pieza es un jean jacket azul, yo pienso que esto es súper importante en el closet de todo el mundo, tú seas mujer o hombre, porque el jean jacket va con cualquier cosa realmente, tú te lo puedes poner con vestido, te lo puedes poner con blusa, te lo puedes poner con t-shirt, con falda, lo que tú quieras, entonces esto hace que el outfit se vea como más informal, también te protege del frío, que en República Dominicana no tenemos mucho frío, pero de noche sí hace un frío, y nada, este jacket es así. La próxima pieza es esta blusa blanca, esta va de mano con la negra, así como no necesita una blusa negra como más formal, también necesita una blanca, esta es manga larga, y tiene como esta B ahí, y esta blusa tú la puedes combinar con todo, literalmente. La próxima pieza es una falda negra, esta es así, como más pegada aquí, y luego aquí debajo tiene este vuelito, y aquí tiene este zipper dorado, esta falda a mí me encanta, porque hace ver como cualquier outfit mucho más formal, y tú lo puedes combinar con cualquier cosa. La próxima pieza que tengo son los jeans negros, high-waisted, pero si no te gusta high-waisted, lo puedes tener low-waisted también, esto es como súper importante en el closet, porque los jeans azules a veces son muy informal, entonces los negros ya hacen que un outfit se vea mucho más formal. La próxima pieza es un vestido negro, un little black dress, este es así, de mangas gruesas, y tiene como el v-neck, pero realmente no enseña a las chicas. Y por atrás también es así, baja un poco, y tiene como esos detalles, tiene como un... ¿cómo que se dice eso? Una textura, no sé, o sea, no es liso, tiene como... como un coso ahí. Este vestido también resuelve muchísimo, tú lo puedes volver informal, por ejemplo con el jean jacket, pero también lo puedes hacer formal con unos aretes grandes y unos tacos, por ejemplo. La otra pieza que tengo son unos shorts de jeans, estos son high-waisted y son como un azul... azul como medium wash también, no son ni tan claros ni tan oscuros. Y tienen como ese distressing. A mí me encantan estos shorts. Y ahora que está haciendo mucho calor, uno puede usar más shorts. La próxima pieza es un t-shirt negro. Los t-shirts negros, t-shirts, t-shirts. Los t-shirts negros son súper importantes porque tú lo puedes combinar con lo que sea, o sea, pantalones, faldas, shorts, tenis, zapatos altos, hacerlo más formal, más informal, ponerles jackets y siempre se van a ver bien. O sea, esto es un súper staple en el clóset de todo el mundo. Y ya, la última pieza es lo mismo, pero en blanco. Todo el mundo necesita un t-shirt blanco en su vida, al igual que el negro. Tú lo puedes, o sea, lo puedes usar de muchísimas maneras. De muchísimas maneras, también otra opción es haciéndole el nudito de adelante o entrándotelo de un lado del pantalón y del otro lado dejándolo afuera. Entonces, es como súper importante tener este básico en tu clóset. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like. Coméntame ahí debajo qué otros videos quisieras ver, de moda o de lo que sea. Y no olvides en suscribirte. Bye.